Antes que nada, quiero decir que en este proyecto, como ya lo ha mencionado la profesora, no solamente trabajamos nosotros, sino también todo nuestro laboratorio. Y bueno, nosotros teníamos el objetivo con este proyecto mostrarles la inhibición de estos dos fármacos, que son GABA y exametonio, en el glándulo cervical superior. En el glándulo cervical superior, de ratas, guinstar, hembras y machos. Quiero hacer énfasis también que toda la literatura consultada únicamente refiere a experimentación hecha en machos. En la siguiente diapositiva podemos ver un diagrama del sistema nervioso simpático, el cual es el encargado de controlar nuestros reflejos viscerales. Este se constituye de una cadena ganglional que está conectada con la médula espinal y los órganos diana mediante fibras nerviosas. Estas conexiones, médula espinal, ganglio, órgano diana, reciben el nombre de vías simpáticas, donde podemos distinguir los tipos de neuronas. La neurona preganglional, localizada en la médula espinal, que extiende sus axones hacia el ganglio y hace sinapsis con las neuronas de este, liberando acetilcolina con un efecto excitatorio y ácido gamma-aminobutírico, GABA, con efecto inhibitorio. Y posteriormente tenemos la neurona postganglional, que se encuentra en las fibras nerviosas, que van del ganglio hacia los órganos diana. El ganglio cervical superior forma parte de este sistema y hemos trabajado con él debido a su importancia. Pues se encuentra relacionado con la regulación de las glándulas salivales, como lo es la parótida, la sublingual y la submaxilar, las células del músculo liso, las células del músculo cardíaco, la glándula sudorípara y la glándula lacrimal. Hola, bueno, y aquí tenemos un pequeño esquema en el que vamos a hablar de una sinapsis química, la cual es la más común en el caso de los glomíferos, y es en el espacio en el cual trabajamos. Ahora, ahí hay un pequeño esquema que nos lleva de lo que es toda la neurona hasta las dendritas, donde está el espacio en el que trabajamos, que es el botón sináptico, con nuestra neurona presináptica y nuestra neurona prosináptica, los cuales se comunican. Y el proceso empieza con los receptores de calcio dependientes de voltaje, los cuales tras un pequeño estímulo voltaico, empiezan a dejar calcio entrar, el cual activa ciertos procesos que producen el movimiento de vesículas llenas de neurotransmisores, los cuales ya explicó primero mi compañera, siendo GABA y acetilcolina. Al llegar a la pared celular de la neurona presináptica, estos se mueven en el espacio del botón sináptico y llegan a estar receptores en la neurona prosináptica y dependiendo del sensor al que llegue, va a actuar cierto proceso en el cual se van a dejar entrar cierto tipo de ionos. Ahí tenemos un ejemplo con un poquito de sodio, aquí están nuestros neurotransmisores soltándose, llegando a un receptor, uniéndose y dejando entrar el sodio. Bien, ahora nosotros trabajamos con agonistas y antagonistas. En la parte izquierda podemos ver el triangulito que representa nuestra neurona. Bueno, GABA lo que va a hacer principalmente es abrir los canales ionotrópicos, en este caso de cloro. Nosotros sabemos que en la neurona hay diferencias de concentraciones iónicas. En este caso tenemos una concentración de cloro menor, intracelular que extracelular. Y bueno, lo que va a hacer GABA, como ya lo había mencionado, es abrir los canales de cloro. Y bueno, este va a generar una conductancia de extraflujo o intraflujo. Y esto va a depender de en dónde se encuentre, si en este va a nervioso central o en este va a nervioso simpático. Sin embargo, en los dos casos va a llegar al punto de equilibrio de cloro. Y así va a ocasionar que se genere un umbral de disparo, que a continuación podemos comentar. Bien, ahora... Ah, perdón, en el exametónio. El exametónio lo que hace es básicamente cerrar los canales ionotrópicos. Y es un antagonista. Ahora, tenemos dos diferentes potenciales de acción. En la parte izquierda, en la gráfica, tenemos el potencial de acción de una sola neurona. Y bueno, podemos ver que su punto de equilibrio de la membrana está en menos 70 milivolts. Después, si nosotros generamos estos estímulos y generamos un estímulo suficiente, se va a generar un umbral de disparo. Este umbral de disparo va a ocasionar que se abran los canales dependientes de voltaje del sodio y va a llegar al punto de equilibrio del sodio. Por consiguiente, se van a abrir los canales de potasio dependientes de voltaje y lo que va a ocurrir en el potencial de acción es una repolarización o una hiperpolarización. Después va a haber un periodo refractario y nuevamente va a llegar al estado de reposo de la neurona. Nosotros lo medimos, o el potencial de acción de una neurona es aproximadamente 5 milisegundos. Lo que nosotros vamos a hacer principalmente es el parámetro más importante que nosotros vamos a cuantificar es la amplitud del potencial de acción. En la gráfica de la derecha vemos un potencial de acción compuesto, el cual es la suma espacio-temporal de todas nuestras neuronas y este se lleva a cabo entre 30 y 35 milisegundos. Hasta el momento conocemos los inhibidores neuronales, como lo son GABA y exametónio. Lo que no sabemos es cómo es la inhibición de estos dos fármacos en el ganglio cervical superior de ratas con estar hembras y machos. Entonces, el comportamiento inhibitorio, tanto de GABA y de exametónio, será diferente dependiendo la dosis y el sexo. Los objetivos de este proyecto son cuantificar y comparar el porcentaje de inhibición de estos dos fármacos, exametónio y GABA, en amplitud del potencial de acción compuesto. En el ganglio cervical superior, de ratas visitar hembras y machos aplicados en diferentes concentraciones y obtener el tiempo de reacción inhibitorio de GABA y exametónio. Bien, ahora vamos con la metodología. Lo primero que se hizo fue pesar y anestesiar a las ratas. En la parte inferior podemos ver la tabla con el número de ratas que se utilizó y las diferentes masas que tenían entre hembras y machos. Tenían un promedio aproximado de 12 semanas de edad. Por consiguiente, se realizó la microcirugía y se le extrajo el ganglio cervical superior. Después se muestra en la imagen el seropio que utilizamos y después de eso aplicamos GABA y exametónio al ganglio en la solución de Krebs. A continuación también les voy a comentar de eso. Por último, teníamos una respuesta amplificada en la computadora. Bien, entonces lo que nosotros utilizamos fue una jaula de Faraday. La cual, esta nos ayudó a que el ruido que se encontraba no incluyera nuestras mediciones. En la imagen de la derecha podemos ver al ganglio sumergido en una solución de Krebs. Esta solución de Krebs se utiliza para que se encuentre en un ambiente fisiológico muy parecido al ganglio al que está dentro de la rata. Tiene carbógeno y está constituido por 95% oxígeno y 5% carbono. Bien, también podemos observar que hay un electrodo. El electrodo de la izquierda es el electrodo estimulante. Y bueno, él va a obtener un pulso por el generador de frecuencias que se encuentra en la parte derecha y el electrodo de la derecha va a darnos un voltaje de salida. También podemos ver que tenemos en la tabla las concentraciones que vamos a utilizar con GABA y exametón. Bueno, y ahora aquí tenemos los resultados de lo que hicimos. En este primer caso vemos dos gráficas que se tratan de los resultados en una rata macho rata macho y una rata hembra tratándose en este caso de la aplicación del farmacopado. Aquí lo que podemos observar en ambos casos bueno, en este caso medimos la amplitud que fue en milivolts a lo largo del tiempo del potencial de acción compuesto y lo que observamos fue que tras cada medición esperábamos llegar a una amplitud máxima de voltaje y posteriormente a llegar a esa amplitud máxima aplicábamos el fármaco el cual nos daba este descenso hasta una inhibición el cual como podemos ver en este caso era bastante abrupto en ambos casos aplicamos distintas distintas concentraciones que fueron el macho de 1, 2, 5 10 y 100 milimolar y en el caso de la hembra de 1, 2, 5 y 10 milimolar bueno, ahora tenemos el caso del exametonio de la misma manera en una rata macho y en una rata hembra hicimos básicamente lo mismo que fue esperar a una amplitud máxima y tras una amplitud máxima aplicar el fármaco y esperar a que llegara a que se inhibía posteriormente en el primer caso igual que en los anteriores limpiar la concentración para volver a aplicar otra concentración en el caso de esta rata hembra no lo hicimos estuvimos aplicando todo de manera acumulativa por lo cual se ve un poco distinta la gráfica pero a diferencia del GABA podemos ver una inhibición de una manera distinta o más lenta bien entonces ahora en la diapositiva se muestra la tabla con la comparación de los porcentajes de inhibición y los tiempos de reacción en este caso fue de GABA con rata macho y rata hembra y bueno podemos observar en los juegos de los juegos que los porcentajes de inhibición fueron muy parecidos en todas las concentraciones a excepción de la concentración de 10 micromolar y los tiempos de reacción fueron menores en las rata hembra a excepción de la concentración de 1 micromolar bien ahora tenemos la misma comparación pero con el exametonio y podemos ver que el porcentaje de inhibición en este caso es mayor en las ratas macho como podemos ver en la concentración de 0.5 micromolar además de que el tiempo de reacción fue menor en todos los casos en la rata macho ahora comparando GABA y exametonio el tiempo de reacción en el exametonio es mucho mayor que en GABA bueno como conclusiones GABA y exametonio inhiben de manera distinta eso quedó claro y bueno entre ambos sexos la inhibición de GABA y exametonio también es diferente bueno el exametonio como ya lo había mencionado tiene mayor porcentaje de inhibición y bueno tiene un menor tiempo de reacción inhibitorio en ratas macho que en ratas hembra también la diferencia de masas que se utilizaron en ratas no influyó en nuestros resultados y bueno pues eso es todo tienen la fotografía citada bueno yo sé que GABA es el mayor inhibitor en humanas en ratas es diferente o pues yo creo que es similar perdón la amiga Paulina la amiga que te va a responder bueno buenos días GABA fue el primer inhibidor que se encontró y bueno fue primeramente por ahí de 1883 encontrado en animales y pues bueno se se encontró en animales posteriormente se vio que también era pues que también estaban en los humanos y bueno se menciona también en la introducción que GABA igual es uno de los principales pues inhibidores en las inalsias colinérgicas que es justamente la que se da en el sistema nervioso simpático que es parte del sistema nervioso autónomo entonces pues sí sí pero no sabía decir igual en los humanos que en animales ok pero si tú te vas a llamar literatura que GABA es el principal o sea no sé cómo encontrar pues ¿cuál es el principal su problema? tu pregunta es si es el principal GABA ¿tu pregunta es si GABA es el principal inhibidor en el cuerpo humano? o bueno es que GABA es una afirmación pero es ¿por qué le salió este diferente? ¿cómo que ¿sabes diferente? ¿por qué usted le salió que el principal inhibidor fue el extra no el GABA bueno primero tenemos que aclarar que no digamos que fue uno más que otro sino que actúa de manera totalmente distinta por lo tanto no se puede comparar quién inhibe digamos más o menos o quién es el principal porque ambos inhiben de manera de manera totalmente distinta el principal tiene siendo GABA fue diferente a la ex----- pero el ex---- lo que hace es bloquear canales los cierra los mantiene cerrados GABA en cambio lo que hace es abrir canales entonces inhibe de una forma diferente con una hiper o una actualización pero sigue siendo el principal lo que nosotros estamos comparando es que justamente eso que actúan de manera diferente y también el tiempo de reacción es diferente para ambos también es depende de lo que tú quieras por ejemplo si necesitas una rápida reacción entonces vas a utilizar GABA si necesitas una reacción más prolongada necesitas el tercometón ¿es que como funciona la comparación que por los clientes estaban comparando exactamente eso? ¿alguna parte? también no preguntitas Bueno, el voltaje negativo está en la membrana en el potencial de membrana del sistema nervioso ¿Qué significa que el voltaje negativo es la posibilidad de los dioses? Ah, pues la posibilidad de los dioses ¿Qué pasa si la sepa es más grande? ¿Qué ocurren ustedes? Pues estos resultados obviamente se verán afectados también con la edad porque obviamente no es el mismo funcionamiento que vas teniendo de tu sistema cuando eres joven a cuando ya estás adulto porque puedes tener alguna deficiencia Inclusive habría alguna variación si utiliza una rata con mayor manureza Está muy buena la pregunta ¿Lo sabemos o no lo sabemos? No, no lo sabemos pero es importante decir no lo sabemos no lo sabemos y más adelante tenemos una deficiencia en cada vez no lo sabemos o sea, vale decir no sé ¿Y tu protocolo de biológica en qué se basó para utilizar la rata? Se basó en SICUAE que fue impartido por la FES de Constitución Bueno es un reglamento de SICUAE Por ahí ¿Por qué cuando el cloro entra a la neurona se ve polar que es polarista? ¿Colarista? Y bueno, también si... Bueno, ¿por qué se vuelve negativa? Perdón, ¿por qué se vuelve positiva que el cloro es negativo? Bueno, eso se respondería con lo único que pregunté el compañero Bueno, como se está diciendo está actuado de manera diferente en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso simpático ¿La diferencia? ¿Cómo podemos...? Permítame un poquito Esta gráfica es para el sistema nervioso central y aquí se obedece el gradiente entonces cuando actúa el cloro por la diferencia de concentraciones intracelulares y intracelulares que en la salida Entonces Sí Pero, bueno Perdón Aquí en el sistema nervioso central Sí, ¿sabes? Entonces se hace una negativa y la diferencia aquí es que Sí, a ver Lo que no se ve es que en el 70 miligot es el potencial de membrana pero el potencial de es muy negativo Entonces tenemos algo muy negativo entre la célula y por la ley de Coulomb de energía de cargas se va a repeler no puede ya no puede entrar más sino más bien más salir Entonces tenemos que el potencial de equilibrio del cloro va a haber de menos 56 Por lo tanto lo que va a hacer es para llegar a ese mismo como estamos en menos 70 para llegar a menos 56 que lo que va a hacer es la ley es que el cloro va a salir hasta llegar a ese infinito pero igual son más va a ser inhibitorio porque no va a llegar a los dos de los parques Pero eso es 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 Muchísimas Gracias 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 Gracias